Paso doble Que salve Que salve Ellina Perdón, perdón Llevas los niños A terminar Tía Tía, tía Dame la profina Hermanos, hermanas, hermanas y hermanas Bastardos Bastardas, bastardes Y bastardos Buenas tardes Estamos aquí reunidos Como los juegos Para rendir tributos al Tribalín Un quinto contrapatrón De sonrisa sin fin Sí, bravo Guapo ¡Viva el Tribalín! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva San Tribalino! Gracias por ver el video. 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 Gracias.